El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, compareció entre diputados y expresó que el paquete económico 2023 no aumenta ni crea nuevos impuestos en reconocimiento a los contribuyentes cumplidos. Ante legisladores, integrantes de la Comisión de Hacienda, explicó que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación no contempla cambios tributarios y será a través de modificaciones que se realizaron en años pasados que se va a continuar con la lucha en contra de aquellos que incurran elevación de obligaciones fiscales.